No contempla la posibilidad de la alianza, así de plan, somos amigos, somos chetumaleros, vivimos en el mismo lugar, nos vemos constantemente, y en función a eso y a esa relación me han dicho, pero las cosas pueden cambiar, ¿por qué? Porque conforme se vaya configurando el escenario ya de competencias, acercándonos al inicio del proceso electoral, pues Movimiento Ciudadano podrá recapacitar, podrá darse cuenta qué fichas no le alcanzan o en dónde no le alcanza y pueda entonces autorizar a la dirigencia local en participar en una alianza con nosotros. En lo local, quizá en lo nacional no. Por eso digo, no descartamos nada en este momento, podrá darse más adelante o podrá no, pero lo que sí hay, y ese es el comentario al que yo quería llegar finalmente, lo que sí se da en lo local es la voluntad de los tres partidos políticos aquí representados. Tú mencionaste a nivel de pregunta, por eso lo saco a población, de la mejor manera posible, en el mejor de los tonos posibles, el tema del PRI y su alianza avergonzante o intento de romper la coalición va por México. No ha sido así. Yo les quiero pedir a todos, de la manera más afectuosa y respetuosa, vean las razones políticas de las cosas que se hacen y vean los resultados que de ellas derivan. En aquel proceso de la prolongación de la presencia del ejército en tareas policiacas, que fue un tema que detonó en medios de manera estruendosa y nacional y que le achacó al PRI la responsabilidad de romper la alianza abajo de México. El objetivo del PRI fue muy claro, se repitió hasta el cansancio. No está por la militarización del país, sí por la presencia obligada, necesaria. Aquí en Cancún lo viven ustedes, que aquí habitan, todos los días las ejecuciones, el desorden, la violencia, el cobro del derecho del piso, aún con la presencia del ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal y todo el mundo. Cancún, Tulum, Playa del Carmen, todos. Me refería a Cancún porque estamos acá, pero por supuesto que es el de Tulum, Playa del Carmen en los dos lados, sí, sí. Bueno, ese hecho parecía que iba a fracturar y que tenía esa intención de fracturar la alianza abajo de México. La prueba de que no es así, que esa intencionalidad no existió nunca, es el hecho de que vamos juntos en el Estado de México y en Coahuila. Ese proceso electoral ya está en marcha y los dirigentes nacionales siguen en la conformación de esta alianza, los acuerdos de esta alianza para la elección presidencial que deberá llevar también aparejado, claro, la elección de senadores, diputados federales y en el caso de Quintana Roo, presidencias municipales y congresos locales. En el PRI no nos escondemos, no nos vamos a hacer el esquirol de esta alianza. Aquí estamos dando la cara, como hemos dado durante estos, que van, casi cinco años desde el 2018, bueno, siete años desde el 2016, casi cinco desde el 2018 y lo que reste de este gobierno. La intención del PRI es total y absolutamente ir juntos, ni adelante ni atrás, juntos en la alianza abajo de México. Son tres partidos representados, esperamos ser más. Ok, entonces es Movimiento Ciudadano que ha dicho que va solo, pero no lo descartan. ¿Qué otro partido? Todos los que puedan sumar, yo lo subo. Sí, pero ya han tenido plática con líderes, como has dicho, sin precisar nombres, como líderes de Movimiento Ciudadano. No, en el caso no, pero este... ¿Qué otros partidos? Así es. ¿Qué otro partido? En relación al tema de la alianza total, estamos todavía en plan de que si la ley electoral nos establece a principios de diciembre y dice el proceso electoral en el 24 de la local, y viene todavía un calendario que debe aprobar el Instituto Electoral de Quintana Roo, de las fechas y de los plazos para... ¿Cierra la puerta a poco? ...y escribir las candidaturas independientes, candidatos ciudadanos. En función a eso, nosotros hemos tardado nuestra ruta que nos dé tiempo para ir definiendo hasta dónde vamos. Y en el PRB, vamos también a la Comisión Sintonía, partimos de la intención de una alianza total, pero hay que iniciar con la particularidad de cada municipio y cada distrito para haber acabado nuestra alcance. En relación a el MSE, lo hemos invitado, todos los que están en reuniones con dirigentes morales, informales de algunos municipios, y ven de esta posibilidad de un gran bloque positivo. Y recordemos que MSE ya fue en alianza con nosotros en los procesos anteriores y ya fuimos co-gobierno en algunos lados. En el sentido de ir trabajando con las otras agrupaciones civiles, porque ya nos reunimos con las que no personal, con algunas que no tuvieron su uso de registro, y ven la oportunidad de participar de este lado. Pero es algo que vamos a ir madurando. Hoy, como lo hemos reiterado los dirigentes, es el punto de partida oficial para iniciar este trabajo de acercamiento con todas las fuerzas políticas y más allá de las fuerzas políticas, con los ciudadanos que vean en este bloque la posibilidad de participar en política. Ya con los asegúnes de las encuestas, de las mediciones, de los hilados, lo que sigue mostrado, y aunque no lo ha manifestado, es que el TRD también ve una gran intención de perjudicar al gobierno de seguridad como una situación que ha venido a solucionar muchas problemáticas que había dejado la administración anterior. tenemos la necesidad de que debemos provocar la administración para seguir resolviendo las problemáticas que había dejado. Y si bien es un momento de llegar, pero nosotros tenemos que tener mucho problema. Reina, hay una cuestión, y también para ti, Leobardo. El padre había dicho que ya era suficiente con alianzas, que era necesario que compitieran y que se midieran solos, sobre todo porque los tres partidos están muy golpeados. Después del gobierno de Carlos Joaquín quedaron muy mal parados todos y la alianza que hace Carlos Joaquín con Morena es más que evidente. Pero el asunto es, ¿por qué ir en una alianza con unos partidos que realmente peso político como tal en el campo no tiene? Y te pregunto también sobre esa multa de 5 o 6 millones de pesos que les dejó Laura por no rendir informes a tiempo. Laura Fernández, que no rindió ante el INE sus informes y creo que a ustedes le cargaron la mano y no al PRD. Y también vengo sobre esto, Leobardo. ¿Ustedes consiguieron su registro o lo mantienen a nivel nacional? Pero a nivel local lo perdieron, ¿no? ¿O no? ¿Conservan los dos registros? Ah, y por cierto, Leobardo te iba a decir que ya se está hablando de después de que presentaron a Laura como la representante o la líder de estos grupos sociales, de los ¿cómo se llama? Los comités. Los enlaces ciudadanos. Los enlaces ciudadanos. Se indica que ya Laura va a ser senadora, que ya se amarró ese acuerdo, no sé cuántos millones, costó la candidatura para ser senadora. Una vez que termine la diputación, rinde protesta como senadora plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, primero hablar de candidaturas es demasiado pronto. Primero se tiene que escoger la coalición nacional. Se ve que sí va muy avanzada, los dirigentes ya van de tapar muy en ese tema, pero de ahí se tendría el ciblado de quien en cabeza las dos candidaturas del Senado, si es un PRI, si es el PAN, si es la ley, o si es un ciudadano. Hablar de candidaturas es demasiado pronto. Todos los ciudadanos tienen su derecho, que van a aspirar por una situación, pero hoy hablar de ciblados o quien en cabeza es demasiado pronto. Tendremos que ver cómo vienen los ciblados del Senado y los ciblados de las cuatro instituciones federales que son iguales. Y en relación al registro lo seguimos manteniendo, tenemos el 3.4 de la votación, respetable, pues casi 15.000 ciudadanos que están arrojando. Es decir que una fuerza política no existe, será una falta de respeto a 15.000 ciudadanos que ven en el PRD, en este proceso anterior electoral, que cumplieron en estos votos. Y pues ahí tenemos una base que seguimos construyendo desde el PRD, como tú lo has mencionado, con ciudadanos que se quieren sumar al partido. Presentamos hace unos meses enlaces ciudadanos, gente con experiencia política, gente con base estudiante, se acertó en el PRD y quieren participar. Así lo presentamos también en Bacalar y seguimos presentando en diferentes municipios esta figura de enlaces ciudadanos que nos permita ligar con la ciudadanía, la financiación y la la financiación y la financiación y la financiación y la financiación. posible alianza que podamos tener en su totalidad en el CRD o no, es un cambio que realmente necesitan, desean y están dábidos los ciudadanos de CDC. Somos una opción viable y lo hemos estado demostrando con hechos. Lo reitero, los gobiernos humanados de acción nacional son buenos gobiernos y en alianza lo hemos estado haciendo mejor. Insisto, Durango es un caso de ellos que nos fuimos en la alianza y están trabajando muy bien. Entonces, hoy hicimos oportunidad, ha sido una muestra clave hoy, Quintana Roo, va a ser la muestra que en el próximo proceso electoral vamos a ir con muchísimas más fuerzas renovados antes. Y sobre la multa de 5 o 6 millones de pesos que ustedes están pagando de Laura Fernández Piña porque no dio su informe a tiempo en el INE, de gastos de campaña. Obviamente no estuvo en la parte, apenas la adquirí. Básicamente me tocó dar esa deuda de casi 4 millones de pesos, como bien comentas, que sí ha sido una afectación en las prerogativas, pero eso nos hace aún más tener ese compromiso con los ciudadanos para salir adelante. Eso es lo que nosotros tenemos en Acción Nacional, trabajar por quien quiera a Quintana Roo. Y en el caso de que quien también haya afectado a Quintana Roo, también en el momento de elegir a LAS y los candidatos también lo valoraremos. Eso es lo que lo he puesto muy claro con mis compañeros de aquí presentes. Lo he dicho muy claro. Unas elecciones se van a con votos y con la confianza de la gente. Y eso es lo que hoy el PAN, el PRI y el PRD estaremos buscando en este próximo proceso. Una pregunta para los dirigentes del PRI y del PAN. ¿Cómo va este? Porque el PRD ya interpuso una denuncia contra la gobernadora por lo del mural y por lo de el programa social este de Mujeres Vida, a favor del Partido Verde y todo esto. Pero resalta que el PRI y el PAN no estén acompañando este proceso. ¿Cómo va? Si esto no significa, de alguna manera, pues no hace una contradicción ahí. No, no, al contrario. El PRI y el PAN no solo lo están acompañando con parte de lo personal y como partido, como dirigente del partido, la postura de la diligencia del PRD de David Obrardo, sino que además en lo legislativo ya sé que la diputada del PAN y la diputada del PRI promovieron un exoto que hoy debe de subir a pleno. Y, por supuesto, como partido en el área jurídica en los próximos días nos vamos a sumar a esta denuncia penal como la intercuso el PRD de quien debemos de reconocer su agilidad para meter esta iniciativa, esta denuncia, que además se encuentro yo muy bien suminada. No, de ninguna manera es un adjunto, por el contrario. ¿Y en el caso del PAN van a hacer lo mismo? Nosotros no vamos a sumar a los trabajos y siempre lo he dicho en cada juzgada que me entrevistan, las cosas que hagan bien los gobiernos siempre somos un par responsable y lo vamos a decir y cuando las cosas estrenan mal también vamos a salir a decir las cosas que están mal. Entonces, si tienen el mismo tenor estamos para acompañarnos pero también estamos para que cada uno tenga su propia decisión y en conjunto vamos a ser más grandes el apoyarnos como partidos y además al fin del cabo es para los ciudadanos. Todo lo que nosotros podamos hacer como partidos va a ser en el individual y en conjunto se va a armar lo que todos están esperando. Lo que todos están esperando. Ok, entonces, ¿cuántas denuncias se han presentado? Porque está Chetumal, está Playa del Carmen y pues algo de Cancún ¿no? Cundida de publicidad de Claudia Schenbaum. Esos son momentos en el momento preciso se va a llegar a los acuerdos que también se lo he gustado comentarnos y vamos a estar armando ya en conjunto ¿no? Reitero, cada uno por su lado pero en conjunto. O sea, ahorita no tiene ninguna denuncia por esa campaña anticipada. En el caso del Partido de Acción Nacional no estamos analizando esa posibilidad y sé que también vamos a estar acompañados del PRI y el PRD para hacerlo de una manera. O sea, el PRI y el PRD tampoco han denunciado. En el nivel nacional sí, hay incluso ya sanciones en el Tribunal de la República. A nivel nacional, pero a nivel local no, ¿por qué? Ni les afecta ni les viende ni les va. estamos trabajando en otras cosas ciertamente y está fuera de nuestro alcance no como ciudadanos sino como partidos en la dirección nacional se han tomado cartas en el asunto y bueno, pues ahí vamos. Y reiteremos, el día de hoy lo que estamos analizando y estamos viendo es el dar inicio a los trabajos en conjunto el PRI, el PRD junto con el Partido de Acción Nacional para dar los mejores resultados en el próximo proceso electoral de 2021. Oigan, ¿y qué les daría a ustedes la posibilidad de un triunfo después del fracaso del gobierno de Carlos Joaquín? Cinco años que ustedes lo avalaron hasta más no poder como partidos y hoy teniendo Morena toda la hegemonía de todo, de todo, absolutamente todo, ¿qué les haría pensar a ustedes que tienen alguna posibilidad de ganar siquiera la diputación que hoy tienen, siquiera alguna presidencia municipal? ¿Qué les da la idea? Estamos en el análisis de la rentabilidad de cada municipio por municipio, distrito, distrito, de los mejores candidatos, las figuras que van a ser no solamente de nuestros partidos sino también de ciudadanos que estén comprometidos para nuestra entidad. Eso es lo que hoy venimos a externarles y a decirles que el PAN, el PRI y el VERDE estamos en unión para quien se quiera sumar ciudadanos y de otros partidos políticos estamos a la orden para hacer lo mejor por mi también. Es un secreto de voces que están molestos también en la coalición militantes de Moderna, del PETE sobre todo, están molestos porque no se les consideró en la conformación del gobierno actual. ¿Se han acercado figuras de esos partidos a ustedes para integrarse a los trabajos? ¿Y si es así como sería en un lado del caso hipotético y que si fuese así, ¿cuál sería su actitud hacia estas figuras provenientes de Moderna y de los primordiales? La pregunta va relacionada a que nos tendría una pregunta ¿qué nos da a suponer? Creo que se lo suman uno, no es lo mismo ser oposición que ser oposición y el desgaste que ellos han tenido por verdad ha sido un desgaste acelerado. Derivado del desgaste acelerado hemos interpuesto a los recursos legales y los trabajos que han hecho los diputados en la acción de Fónda de Uri porque la misma ciudadanía ha buscado el desgaste es muy grande la molestia que hay entre los recursos como lo contó la reina el tema de un municipio tan carente de recursos recausa sus recursos de la administración para la imagen y la producción personal. Ese tipo de circunstancias la ciudadanía no está viendo. Hoy ellos no en gobierno y se dan cuenta que no están funcionando a diferencia de la compartida de los gobiernos que enfrentamos como coalición de la ciudad donde la circunstancia ha cambiado el gobierno polonista de la administración anterior con el gobierno de la coalición de la oposición hay una diferencia sustancial que la gente lo paga. A diferencia de otros municipios como Tonto Blanco Carrillo y no digamos todos los municipios el gobernar desgasta y no es lo mismo que estar del otro lado diciendo que está mal hacia y hoy estaremos presentando una sustituta de transparencia por el padrón de beneficiarios y compararlo con los 14.000 que tienen verde y decirle cuántos afiliados de verde están en el padrón de beneficiarios de los programas sociales de los 14.000 y entonces vamos a ir ahí están ¿qué es lo que no está dando la posibilidad de decir en el 24 podemos ser algo? La gente y ustedes mismos no han partado cuando ustedes hacen sus recorridos con los programas sociales que son totalmente los poderes ahora si ustedes mismos no quieren la información yo creo que nos iba a decir que estamos en el padrón pero vamos a ahora sí que vamos a analizar a platicarlo porque no nada más a la primera de campus se van a venir para acá hay que ver ¿ya ha habido? ¿no? hay que ver quiénes son quiénes son quién van a aportar ¿no? y si se den cuenta que no les cumplieron ni siquiera ellos nosotros ya pasamos la pregunta pero entre los tres partidos ¿cuántos militares tienen para que repliquen esas vicias que han cometido los del otro rato y con ello pueden ustedes masificar que están actuando mal por ejemplo con este programa de ser a América de la República y otros más pues básicamente son los los militantes de cada uno de los dos partidos recordemos que también tenemos simpatizantes que si bien no están afiliados en algún partido que ya sea de cualquiera de los otros pero pues tenemos muchísimos muchísimos simpatizantes de todo el estado y esa es la gran ventaja que hoy podemos tener y que la mejor ventaja la tienen las ciudadanas y los ciudadanos la verdad yo soy muy pesimista con respecto a ustedes me mando me mando morena con una novia no es cierto pasa lo siguiente Pedro Pedro así rico fíjate oye pero lo que pasa es que miren fíjese que muchos este creemos que si Ebrard no se viene como ustedes ustedes están prácticamente muertos ¿por qué? tú Pedro viene de la época donde el portafolio estaba pesadísimo ¿no? también tú sabes cómo se la gastaba tu partido cómo jugaba ¿no? igualito igualito sin una calca ¿no? una calca diría nuestro amor por amor se pagan ¿no? entonces resulta que este pues está la beca para los viejitos la beca para las madres solteras beca para los jóvenes beca para las mamás yo no caigo en nada de eso soy virgen joder joder me choca pero pero yo sé es que la escuché yo se lo creí pero pasa lo siguiente o sea está también el tema de los programas sociales hambre cero ¿no? entonces nos comentaban que de 150 mil que solicitaron entrar al programa del bienestar en Quintana Roo entraron 50 mil pero la idea es que entren más o sea ¿cómo decirle a la gente que tiene hambre o que no tiene hambre pero que ya se volvió abusada o dice oye si por lo menos no va a ser diputada y senadora gobernadora este gobernador no voy a ser este regidor síndico y demás para estar becaditos unos años pues que me toque por lo menos un programa de gobierno ¿no? entonces ¿cómo estaría esa situación en términos de peso político electoral que tendrían esta gran lista el listado de beneficiarios de diversos programas sociales que bien y mal ha llevado a cabo el gobierno federal y no solo porque Obrador los haya implementado sino porque venía desde una tradición sí entonces digo no es algo nuevo ¿no? pero ¿cómo hacer contrarrestar cuando dices dice tengo 15 mil militantes sí pero una elección se gana con 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil electores ¿no? para gobernador para para ahí la llevan entonces mínimo son 90 mil 100 mil votos ¿no? algo así gana un diputado ¿no? o menos ¿cuántos? ¿cuántos? entonces ¿cómo cómo poder hacerle? ¿no? o sea yo la veo difícil no sé si ustedes son demasiado optimistas y tengan una bola de cristal que les dice otra cosa o el café la canela no sé pero yo no le veo por ahí mira ¿cómo hay que decirle? como dice como dijo ya sabes quién tómalo es dinero de gobierno es dinero de los impuestos tú quieres un programa te ofrecen un programa tómalo es tuyo no es del gobierno y bien lo dijo durante 20 años o más Andrés Manuel adelante te lo da tómalo ¿cómo con qué optimismo nos vemos? pues con el optimismo que nos da la condición tú preguntabas hace un rato ¿cuántos militantes tiene el PRI? lo preguntaba un compañero sí sí tiene razón Enrique creo que lo de Enrique ¿no? está de salida ajá hoy el PRI en Guitarrón anda en alrededor de 7 mil militantes registrados ¿por qué? porque el INE aquel defenestrado por parte de Andrés Manuel nos ha impuesto una serie de requisitos para registrar a nuestros militantes tales que es poco menos que una misión para la NASA lograr registrar a una persona como militante activo de un partido que además tiene cada año que ratificar esa militancia y si no la ratifica simplemente es borrado bueno pero ¿cuántos fueron nuestros votos en la última elección? claro nada comparado con otras elecciones donde por ejemplo con Mario y el Nuevo tuvieron el 93% de la elección sí, sí, sí esas épocas han quedado atrás y déjame te digo una cosa en lo personal qué bueno lo quedaron atrás porque todo ese proceso de partido único de decisiones verticales unilaterales sin capacidad de posibilidad de discusión nos enseña que ese es el camino correcto para la perdición este país y Quintana Roo naturalmente pues bien amigos de Canconchan contra punto noticias setumal tv es una rueda de prensa donde los líderes de los partidos políticos PAN, PRD y PRI en Quintana Roo se han unido para ponerse de acuerdo para continuar la alianza va por Quintana Roo con migras a las elecciones del 2024 Valencia de los partidos de diálogo